. New York City, llega a los puntos de la AC, New York City, New York City, New York City. New York City, New York City, New York City. Baby, no ha pasado nada Si tú supieras que me gustan de tu edad Mami, yo to' loco por darte Mami, yo to' loco por darte Mami, yo to' loco por darte To' loco porque me lo mato Y te la trago, baby, a la ex Tú eres una sucia y quieres disimularlo Quiero romperte atrás, no es la parte atrás del carro Mi amiga te contó cómo es que yo me desacato Cuando la pongo en cuatro, resucita cuando la mato, yeah Porque, no hay lonquito por quitarme el buzzer Ya cansado de hacérmela tu nombre Y yo te lo decía, tú no me creías Tú estás bendecía, ella está rica y no es de economía Me mira, se la embetoa Tiene su escote atrás Ella se sigue tocando y yo tirándole fotos a costa No se molesta, siempre se presta A una mierda de ella, pero nada de eso la afecta Cambiando el tema porque Estoy loquito por quitarme el buzzer Ya cansado de hacérmela tu nombre Yo te lo decía y tú no me creías Amala mía, en realidad no te metí yo Pero estoy loco por darte Mami, yo estoy loco por darte Mami, yo estoy loco por darte Estoy loco por quitarme lo más Y te la traje En la cama te ha vuelto una pez La puerta a la sierra Le di tantas veces, le enamoré mucho más Lo tenía como una piedra gritando mi nombre Quieren que en su jebo yo me convierta Conmigo siempre alerta Cuando lo dejo adentro lo aprieta Dile a tu jebo que se pierda Te lo como despierta Tú estás cloro como somos en la cama Romeo y Julieta Te gusta cuando el negro te besa Te mojaste y completa Te la echo encima como te gustó Mami en la teta Ey, yo sé que tú eres una mala Cuando lo hacemos tú no paras Le encanta como se lo hago en la cama Cuando despierto soy al que ella llama Estoy loco por darte Loco por robarte Te quiero coger como un cereal Y de leche llenarte Hagámoslo discreto Me dijeron que tu novio es violento Pero si te ponen la mano se pasa conmigo Le presento a mi Smith en hueso En tu cara veo que tú eres de la que le gusta que le den en cuatro Te la voy a echar toda adentro Yo espero que tú tengas el aparato Me gusta verte jugar Me gusta verte jugar Con el control de Playstation Cuando lo pones a vibrar Mami, yo estoy loco por darte Mami, yo estoy loco por darte Mami, yo estoy loco por darte Estoy loco porque no es lo más Y estoy loco por darte Y estoy loco por darte Y estoy loco por darte Mami, yo estoy loco por darte Mami, tú sabes que la vida también está loco, ¿verdad? La Fuerza Y es music Y es music Caraca business Jayme Yo Timo lo chiqui New York City Well Music Wa